En el próximo episodio de Geocast Away, dos mundos encontrados, dos planetas en colisión, solo uno sobrevivirá. Naufraguito, necesito un reporte de la situación. Sí, señor. Tenemos a unos 500 terraplanistas atrincherados en el hall. Aseguran que la Tierra es plana y que todo el mundo está conspirando para esconderlo. ¿Solo 500 y han liado este percal? Son los medios de comunicación, señor. Le dan más bola a ellos que a los verdaderos científicos. ¿Y con qué nos atacan? Usando el decálogo del magufo para esconder sus pendejadas, señor. Bien, hay que terminar con esto antes de que haya víctimas inocentes. Dale las coordenadas del hall a la base y que nos den apoyo aéreo. Estupendo, naufraguito. Creo que hemos solucionado el problema. ¿Y quién dispara ahora? Son los de la Tierra Hueca, señor. Nos atacan por la retaguardia. Carajo.